¡Vamos! Un agradecimiento a la familia que nos está recibiendo en procesión al Señor de los Milagros. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Me acompañan, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas siendo incontrultadas en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras cuentas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No mantienes a él la tempestación y la líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. La familia Álvana y Salinas, les agradezco. Le agradezco al Señor que viene y va por venir a la siguiente hogar. Y también dame las gracias a Casita de Jesús por permitir que nuestro Señor venga a visitarnos. Muy muchas gracias a todos ustedes por compartir este día tan bonito. Gracias a los señores invitados y muchas cosas tan bonitas que hemos pasado durante toda esta semana. Y les agradezco bastante. Que Dios los bendiga a todos. Especialmente a Casita de Jesús. Muchísimas gracias. Amén. Gracias.